Música Estamos con Cristian Fleitas, un productor más del Parador 3 de Mayo Ahora vamos a conocer lo que es la producción de mermelada de manzana verde y de maracuyá Contanos Cristian, como es el paso a paso para llegar a este producto Bueno, para empezar esto lo aprendimos o lo aprendí desde chiquito ya, cuando mi mamá los iba preparando Entonces con el tiempo fuimos aprendiendo como hacer y que salgan bien ricas, ¿no? Los pasos no son muy difíciles, hay que pelar la manzana, depende de la cantidad de manzana que tenés Se pone en un recipiente con agua para que no se vayan caldo negras Se saca solo la cáscara y el centro se saca Después esto va a una olla con bastante agua Solo para pegarle un primero el bol Y de ahí se saca el otro recipiente para que se vaya enfriando y pasar en la procesadora Para agilizar un poquito el tema de... Antes lo hacíamos hervir, sacaba una olla con el pizapápalo, pero lleva mucho tiempo Entonces, después de hacer ese proceso con la procesadora Se lo pone en la olla El maracuyá es más sencillo porque solo se usa... se lo corta y se usa la pulpa Esto se limpia afuera primero antes de cortar Se saca en un recipiente la pulpa Y luego va junto con la manzana procesada Depende de la cantidad de manzana, como las manzanas son un poquito ácidas Depende de los kilos, sabes que cantidad de azúcar va Más o menos por kilo Al ser las dos frutas un poquito ácidas Va un kilo cuatrocientos de azúcar por kilo de fruta pura que tenés en la olla Después de todo el tema de la cocción, lleva su tiempo Porque en si tiene un poquito de agua la fruta Entonces hay que constantemente... Lleva un proceso más o menos de cuatro o cinco horas Se lo cocina Para ir sabiendo nosotros, para saber cuándo está exacto la mermelada Usamos siempre un plato Entonces cuando vamos probando con una cuchara limpia Lo ponemos en un plato seco Cuando la mermelada lo ponemos y no se cae, no se corre para el costado Significa que está a punto Y de ahí, para antes del envasado Para esterilizar los frascos Se lo pone en una olla los frascos limpios Miran, así lo compramos Esto lo ponemos en agua Y ahí se lo pone a hervir Cuando está cinco minutos hirviendo más o menos Se lo apaga, se lo saca, se lo deja que se enfríe Y de ahí recién podemos utilizar para poder cargar nuestro producto Después de que se carga el producto En los frascos A veces se nos chorrea un poquito de costado Entonces hay que tomarse el tiempo de limpiarlo ¿Por qué? Porque cuando ponemos la tapa Y si está sucio Con la mermelada Se va quedando feo un costadito No queda presentable Después que se lo cierra Se cierra con las tapas nuevas Tiene que ser siempre tapas nuevas Y limpias y esterilizadas Porque adentro de las tapas no es recomendable usar tapas usadas Porque se vence esta gomita que tiene adentro Y no sella bien los frascos Se cierra con mermelada Y lo ponemos a hervir Esto más tiempo se hierve Los frascos con la mermelada adentro Queda mejor sellado Porque sale todo el oxígeno Esto se manda a analizar Ahí los de dermatología Y aproximadamente ellos Teníamos ya envasados Un año Envasado En nuestro stock Analizaron Y estaban intactos Así que sin abrir Cuando compras una mermelada Sin abrir Puedes tener un buen tiempo todavía Bueno y así Va quedando Cuando está Cada vez que queda más frío La mermelada Va quedando un poquito más duro Consistente Y lo vamos a envasar uno Lleva su tiempo Mucho cariño Para que salga rico Para el cliente Y esto como les decía Es el conservante De nuestras mermeladas Son el azúcar No tiene ningún otro conservante Ni un adictivo Nada Es Manzana pura Maracuyá puro Y lo que es el conservante Es el azúcar El paso siguiente Sería limpiar Que quede limpito Después Cerramos No tan fuerte Ni muy despacito Después Los cerramos No tan fuerte Ni muy despacito Después esto va Se lo tapa Se lo tapa Y se lo deja hervir Más tiempo dejas hervir Que le saca más el oxígeno Aproximadamente de hora y media a dos En mermeladas Luego De hervir Varias horas Se lo saca Se lo saca Se lo saca Se lo pone a enfriar Le apretas un poquito más la tapa Se lo pone a enfriar Así hacemos con todos los frascos Y ahí se queda listo Para vender Bueno Y si quieren conseguir estos productos Los esperamos este domingo De 9 de la mañana Hasta las 18 horas En la avenida de las Américas Acá en Cargoqué Van a disfrutar Van a encontrar estos mermeladas Y muchas otras cosas Así que Recuerden traer el suburbijo Y lo esperamos a las quinta y diecio Y ya está Escuchemos Después un par de la mezcla Gracias.